Bienvenidos amigos a Tennis Plus, el único programa de su género en Colombia con análisis profundo de lo que es este deporte, el deporte que más nos gusta, el deporte que amamos todos los que estamos en este panel y en esta reunión en el día de hoy, todos los lunes y jueves a las siete en punto de la noche. Estamos con ustedes por RCN Deporte, Super Trending y por los canales de YouTube Super Trending Tennis Plus y por también la página oficial de Super Trending en RCN Deportes. Estamos con ustedes como de costumbre, los cuatro magníficos como decía Andrés Botero, el señor Andrés Botero que es el panelista invitado en el día de hoy, el señor Felipe Villavizar quien lleva muchos años en este negocio y José Fernando Neira quien es una persona bastante reconocida en el mundo deportivo como periodista con muchos años en este ejercicio. Ya casi me alcanza también a nivel de edad. Tengo que reconocer que soy la persona con un poquito más de edad de todos ustedes, pero es un gusto de verdad compartir y hablar de lo que más nos gusta, de lo que más nos interesa a todos. Un gusto saludarlos señores y hoy con cosas muy importantes en cuanto a tenis se refiere. Tenemos, para hacer una brevoca rápidamente, tenemos entrevistas y confirmaciones y voces del señor Ricardo Sánchez, el entrenador de María Camila Osorio, tenemos a María Camila Osorio también. Tenemos también información muy especial porque tenemos una invitada importante, Fabiola Zuluaga, que estará con nosotros hablando, debatiendo, analizando lo que está sucediendo precisamente con María Camila Osorio, quien es la revelación, por decirlo así, ahora del torneo a nivel juvenil en ese ejercicio y en esa primera participación de la colombiana en el abierto de Wimbledon. Hoy estamos entonces con todos ustedes, demoran la bienvenida a nuestros compañeros para hacer el primer saludo de Abrebocas. Entonces, empecemos por la edad, dignidad y gobierno. José Fernando Neira, buenas noches. Gracias. Qué bueno, de menor a mayor, así me gusta. ¿Se nos congeló? ¿Cómo le va? No, aquí estoy, aquí estamos. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, un saludo muy especial, un saludo muy especial a todos. Como Abrebocas yo le digo algo, si miráramos el Next Gen femenino, ¿dónde estaría María Camila? Estaría en la parte alta, ¿sí? Entonces, eso... Bueno, bueno, pero no empiece pisando tan duro, no empiece pisando tan duro, déjelo para más adelantico. Ok, entonces simplemente voy a decirles, señores, ¿cómo les va? La verdad me alegra mucho estar con ustedes. Hoy vamos a tener una horita, horita larga para hablar de tenis, que nos encanta, nos gusta mucho y sin duda alguna, como decía Jan, vamos a estar muy atentos a lo que nos deja Wimbledon o lo que sigue dejando con María Camila Osorio. Yo le adelanto, tanto, uno lo del Next Gen, para que lo miremos por ahí si existiera, porque creo que no existe en femenino, discúlpeme si soy ignorante, ¿sí existe? Sí. Ah, bueno, no lo existe. No lo sabía. Ah, bueno, bueno. Eso, lástima. Y segundo, sobre el tema de Daniel Galán, creo que también es un tema para analizar ahora y seguramente lo vamos a hacer. Algo que tiene este programa, y le decimos a aquellos que se están conectando con nosotros, es que aquí vamos a opinar, con un mayor respeto, con altura, con clase, con conocimiento y con la capacidad de entender que no tenemos la palabra, que no somos los dueños de la palabra. Así que dicho esto, hoy vamos a hablar de tenis de manera agradable. Me encanta saludarlos, señores. Muchas gracias, don José Fernando Neira. Le damos la bienvenida a Felipe Villamizar. Felipe, buenas noches. Hola, buenas noches. Feliz de estar acá, sobre todo por el tema de la alegría que nos produce ver a María Camila Osorio, de estar jugando al nivel que está jugando, de volver a tener al país, porque ella es una fiel muestra de lucha, entrega de lo que es este país en tercera ronda de Wimbledon. Y nada, hablar me parece la invitada sensacional para el momento. Entonces, espero que todas las personas que se están conectando y que se van conectando, pues, que disfruten de este programa y no se les olvide comenzar a repartir el link y que todos, si creemos una comunidad, que nos comencemos a escribir, que acá estaremos leyendo todo lo que nos dicen. Que además, poco a poco está creciendo y creciendo bastante esta comunidad, semana por semana y programa por programa. Don Andrés Botero, nuestro panelista invitado, buenas noches. Buenas noches a los tres mosqueteros, buenas noches a la gente que nos está viendo. Y sí, pues, muy contentos porque María Camila Osorio se salió con la suya. Faltan palabras para describir lo que ha hecho una temporada magnífica, no hay nada que reprocharle. Sobre el papel mañana es la derrotada sobre el papel, pero ya sabemos a lo que nos acostumbra ella, a sacar cosas increíbles y triunfos de otro planeta. Lo bueno es que ya se está midiendo a jugadoras top y eso para ella es muy bueno. Ok, muy bien, pero empecemos por el principio. El principio hoy es que jugó hoy Daniel Galán en Wimbledon, porque vamos a hablar de Daniel, de María Camila y también del torneo como tal, porque el torneo sigue jugándose y tiene algunas particularidades especiales. Daniel Galán en el día de hoy, pues desafortunadamente no le fue bien, hizo un partido importante. Hablemos un poquito de Daniel Galán, si les parece bien. Tuvo un primer set muy bueno, me gustó el primer set, se veía cómodo en el partido en el primer set. Él sabía que tenía, o sea, se veía, digamos, que tenía las condiciones para poder ganar el partido en el día de hoy. Desarrolló lo que habíamos planteado, basó su juego en cuanto al servicio se refiere, muy buena, o sea, su slice fue importante, trabajó profundo su derecha, que me gustó muchísimo en ese sentido, pero fue diluyéndose en el partido, poco a poco se fue diluyendo, perdiendo confianza y eso le permitió a Sonego sobrevivir. De hecho, en el tercer set, en el tie break del tercer set de Daniel Galán, hace una doble falta en el tie break cuando no había hecho doble faltas casi en todo el partido y eso empezó a minar la confianza a él, le generó desconfianza y no pudo recuperarse nuestro crédito colombiano. En mi concepto, Daniel Galán le faltó hoy quién le dirigiera el partido, quién le diera estrategia en el partido, le faltó alguien que le leyera el partido y que le ayudara a haber ganado el partido. Eso obviamente es lo que pasa cuando uno no tiene un entrenador, pues, de alto nivel que conoce este tipo de experiencias. No estoy hablando mal de su hermano, que es un entrenador, pero le falta todavía, porque si quieres ganar en esos torneos, tienes que tener entrenadores grandes. Le mando la palabra, entonces, ¿qué opina con respecto a eso, señor Felipe Villamizar? Sí, definitivamente Daniel Galán entró muy bien al partido. Como lo decía Jan, el tema del saque fue clave. A mí me parece muy importante ver un poco cómo fue descubriendo las falencias que tenía Zonego en ese iniciar del partido, en ese despertar. Me parece que le jugó mucho al revés y el revés de Zonego estaba fallando demasiado. Y si nos ponemos un poco a mirar estadísticas, pues, termina el primer set con ocho errores no forzados para el italiano contra cuatro de Daniel Galán. Lo que hacía ver que estaba muy incómodo, lo tenía muy incómodo Galán a Zonego. Pero ya después comienza el italiano a sacar mejor, a meterse en el partido y a hacer dudar a Galán. Y es ahí donde él no encuentra las respuestas. Pero más allá de eso, tiene las armas, puede volver a ponerse arriba, pero le falta cabeza. Le falta saber entender cómo poder asumir esos partidos en donde él tiene el mando, en donde él está arriba. Y ahí es donde se desequilibra. Y ya después, como lo hemos dicho, el tenis es muy mental. Y cuando Zonego ya lo comienza a manejar un poco mejor y saca la experiencia, pues, obviamente, termina Daniel Galán, infortunadamente, perdiendo este partido. Ahí es cuando necesita uno el apoyo de un coach, de un entrenador que le vaya diciendo, le vaya leyendo el partido. Me oye, juegale, juegale al revés, juegale al revés, juegale a la derecha, levanta un poco la bola, baja, vete a la malla un poco. Porque eso se dice en los partidos así. No se pueda decir abiertamente. Los entrenadores lo hacen, lo plantean y lo dicen. Andrés Botero, ¿qué vio del partido de Daniel Galán hoy? Yo tengo dos cosas. Una, esto ya me parece haberlo visto antes. Partidos de época en los que jugaban como Federer y terminan como ellos. Yo lo he dicho, yo lo he dicho muchas veces. Ese es Andrés. Partidos excepcionales, partidos de top 20, pero tiene partidos también de top 200, como el de hoy. Es increíble cómo se le va a un partido de estos a Galán teniendo primero el primer sede a favor, que es el primero que le ganaba a Zonego en dos partidos anteriormente. Ya habían disputado dos partidos anteriores. Ya lo conoce, lo conoce desde el 2016. Sabe cómo juega. Y me parece increíble eso, que él no se dé cuenta. Es que creo que ni siquiera él se asusta con el rival, sino que se asusta a sí mismo. Y eso lo paraliza. Después de que pierde el tercer set, el segundo, perdón, para él, ya el 6-1 fue una pues una bofetada de Zonego hacia él. Lo paseó, se le notó que a él que ya no quería jugar más, que quería terminar ya eso. Se entregó totalmente y por eso digo, eso ya me pareció haberlo visto en el pasado. Entonces, esto es como repetir lo mismo y decir qué tiene que buscar, qué tiene que hacer. Y si él no se va con ti y si él no quiere, pues seguir así, seguir haciendo, tratando de entrar a un top 10 que le ha sido esquivo y en el que él parece no quiere entrar. Un partido más cómodo para poder ganar en una segunda ronda de Wimbledon no lo podía encontrar. Este de Zonego. Tenía todas las armas, todas las herramientas para poderlo ganar. Zonego no había hecho buena figuración en este torneo Wimbledon. O sea, era un partido asequible para los dos. Cualquiera de los dos lo podía ganar y tenía la misma porcentaje para ganarlo Daniel Galán. Además, lo vi cómodo jugando en Wimbledon. Su servicio le permitía jugar, la volea le permitía, cuando iba a la malla le permitía manejarlo. Es decir, tenía herramientas para poder ganar en Wimbledon y el slice le servía también. O sea, tenía herramientas para poder ganar ese partido. Desafortunadamente, como usted dice, esta es repetición de la repetidora. José Fernando Neira. A ver, decía Andrés, juegan como el 20 en algunas oportunidades, pero otras como el 200. Por eso está entre 100. Andrés, por eso está entre 100. Lo digo de manera respetuosa. Perdón, de manera jocosa, pero sin querer respetar. Pero voy a ir a lo que yo no alcancé a verlo todo, reitero, no estoy en el país, pero alcancé a seguir buena parte o una parte de ella. Y no me voy a referir a lo técnico o estratégico del juego. Ya ustedes lo han hecho, que vieron completamente el partido. Yo me quiero referir a algo que tiene que ver con cosas que hemos dicho aquí, pero le va a sumar algo más. Ustedes decían, y lo hemos dicho, es que tiene que cambiar, es que tiene que buscar un entrenador que lo lleve. El tema es que él está consiguiendo los resultados aprendiendo en la competencia con el entrenador. Es decir, su entrenador también está aprendiendo a entrenar en ese nivel. Entonces, se van a cometer los mismos errores, se van a cometer las mismas fallas, se van a conseguir algunas victorias. Pero si uno quiere a los 24, ya va para 25, Daniel. 25, ya cumplí. Por eso, 25. Llegar al top 50 necesita alguien que ya haya vivido ese camino y que se lo limpie para que él entre. Y no que los dos van echando guadaña, limpiando y que le aparece una piedra, le aparece... No, ya necesita alguien que lo haya hecho y se lo cuente. Yo que le digo, nuevamente, Daniel, hay muchas capacidades. Hay, pero tiene que buscar a alguien, como hizo María Camila, que le ayudara. ¿Qué hizo María Camila Osorio? María Camila Osorio, cosas que no puedo contar, alguna sí. Respetando mucho a Alejo Falla, dijo, no, necesito a alguien mejor. Y lo dijo toda su esquina, es decir, su familia, que la conoce desde chiquita. ¿Y quién llegó? Alguien que conoce el camino desde el entrenador, no desde el jugador. Lo entiende desde el entrenador. Entonces le abona el terreno. ¿Qué sería de Daniel si le abonaran el terreno? Sería otra cosa, estoy seguro. No es que no quiera ponderar lo que hace Daniel. Este problema no es para bajarle la caña a Daniel. Es para decirle, puede ser mejor con esas capacidades que tiene. Puede ser mejor con esas capacidades que tiene. Y con las que puede ponderar, digo, puede llegar a exaltar su nivel a través de trabajo. Yo sé que a través de trabajo él puede tener una malla muy buena. La de hoy es regular tres cuartos. Pero si se trabaja con alguien que sepa un poco más, porque uno llega hasta un punto. Un papá llega hasta un punto, un hermano llega hasta un punto. Y otro tema, para cerrar mi intervención acerca de Daniel Galán. Sí, yo no estoy tan de acuerdo que esto era para los dos. Si uno mira el ranking, por encima está Sonego. Y bastante. Y Sonego tiene la posibilidad, o ha tenido la posibilidad de jugar muchos más torneos. De este tipo, me refiero a torneos ATP 250, ATP 250. Tiene la posibilidad, juega de vez en cuando Challengers. Los Challengers son el común denominador de Daniel, mientras que estos torneos no. Entonces, eso a veces se paga en la competencia. Y se está pagando. Aplaudo que haya disputado su primera ronda, su primera vez. Pasó, hay punticos, hay platica. Y eso está bien. Pero yo sé que quieren más. Ahora, si uno va a primera ronda a tratar de recoger como Beno Aper, como otros. Pues está bien. Pero yo creo que él puede llegar más lejos. Bueno, correcto. De hecho, a este partido le costó no ganar 200 millones de pesos más. Entonces, eso, como estamos hablando, y es un tema de dinero también, con esos 200 millones se habría podido pagar un entrenador por lo menos un año. Pero bueno, solo con este partido. Tenemos unas declaraciones de Daniel Galán que nos entregó y que le entregó a los medios y que le entregó a las diferentes personas. Son las declaraciones de Daniel Galán. Que sería interesante escuchar aquí qué es lo que dijo Daniel Galán en este momento, después de su partida. Notas claves, indiscutiblemente, sirvió mucho mejor que yo. Que yo en el tagre, segundo saque todo el tiempo. Cuando quebré en el tercero, también inicio, segundo saque. Que me quebró por cualquier razón. Bueno, pero en esos momentos claves debí sacar mucho más primero, mucho más porcentaje. Acá, claramente, eso es muy efectivo. Y sí saqué bien. O sea, no he mirado estadísticas, pero me sentí sacando bien. Pero si en los momentos claves no sacas bien, pues es difícil, ¿no? Era para seguir confirmando la ventaja. Estaba jugando bien y eso, pero bueno. Digamos que lo que voy a hablar, desde mi punto de vista, de pronto mi juego, ¿no? Depende, hay jugadores que de pronto están siendo largo y son más estables que yo. Entonces, de pronto a ellos les falta un poco más de chispa en los golpes o algo así, no lo sé. Pero en mi caso sí es un poco más de regularidad. Últimamente he estado mucho mejor y, digamos que, ya, si hay dos partidos apretados y contra buenos jugadores voy y los tengo. Tengo oportunidades, pero no lo logro confirmar muchas veces. Y se me terminan escapando los partidos y son esos partidos que te hacen cambiar, o sea, de estar en segunda semana en un torneo o igual así. O sea, porque, por ejemplo, en Rolón de Arroz también perdí 3-0, pero estuve todo el tiempo arriba. Y todo el tiempo tuve chances y, bueno, y lo que sea. Pero, o sea, son como pequeños, hay detalles muchas veces de regularidad y también de confianza, también de que uno, pues, yo mismo, de que les puedo ganar a ellos. De que sí, juegan bien y eso, pero yo también juego bien, ¿no? Y de tener la confianza para sacar esos partidos adelante. Eso es cierto. O sea, sí, el análisis de él está claro, está el análisis de él bien, pero un minuto más. No está claro. Perdón, no, no, sí, él no está claro. Sí, sí, correcto. Sí, no está claro. Él no está claro. Un minuto más. Dos minutos nada más para cerrar el capítulo del señor Daniel Galán. Andrés, Andrés, ¿qué le dicen? No está claro. Unico, o sea, él no está claro. Él dice que le puede ganar a los que están arriba, pero su regularidad, pero sabe que no tiene la regularidad necesaria para hacerlo. Que sigue teniendo problemas pequeños, pero esos problemas son los que le están evitando llegar a ser o a estar más alto. Entonces, él todavía no está claro. Él no sabe qué le está faltando. Y ahí es donde voy con lo que dice José, que, escucha, ya, métase la mano al drill, hermano, y saque y ponga un entrenador que le abra el espectro, que le muestra realmente lo que es otra cosa. Y lo otro, estas declaraciones son fuentes al equipo de prensa de la Federación Colombiana de Tenis que no las facilitó. Sí, correcto. José Fernando Neire, ibas a decir una cosa con respecto a esto. Rápidamente, por favor, para cerrar el capítulo de Daniel Galán. Justo. Siento que la, a ver, para hacer un parangón o un comparativo con el fútbol, siento que cogieron al jugador saliendo de la cancha después de la derrota. ¿Por qué? Porque fue contradictorio, porque dijo yo puedo, pero es que no puedo. Yo puedo, pero me falta esto. Sí, o sea, es decir, en las declaraciones se nota, se nota, falta coaching también. Esa es otra cosa que tienen que aprender a hablar, a estructurar su su discurso, porque aquí Daniel, un tipo al que aprecio, reitero. Dijo sí, pero no y no, pero sí. Es decir, ¿con qué nos quedamos? Con que te das cuenta que no, que puedes, pero no puedes. Yo le hago la lectura a lo que creo quiere decir Daniel y él es, yo tengo con qué, pero algo me falta. Sí, le hace falta. No, pero ¿qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? Pero ¿qué hago? Contrata a alguien que le ayude. Sí, y le va a decir que es lo que tiene que hacer. Yo estoy, tío Tony. Busque qué hacer. Listo. Felipe, Felipe, un minuto, Felipe. Vamos a cerrar este capítulo de Daniel Galán. No, sí, o sea, él hace una autocrítica porque él reconoce sus falencias, pero como lo han dicho ustedes, no sabe para dónde está apuntando. Yo una vez lo dije, yo siento que él se está conformando y el estar en esa posición, pues para él está bien y no quiere ir más allá. O sea, diferente razón o diferente camino al de María Camila que contrató a alguien que sabe que ella puede estar en el top 50 y que la está llevando a eso. Bueno, porque sabemos que Galán puede ser top 50, pero no hay quien lo acompañe. Un equipo fuerte de trabajo porque nosotros decimos entrenador, pero José Fernando lo decía. Es que acá no solo es un entrenador, es un grupo de verdad que los Rodríguez lo ponga en esa situación. Pero, 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 pues. Una última, Jan. Una última. Le voy a decir, no, señor, ya, ya, un momentico, ya le voy a decir algo muy sencillo. Ya hablamos, ya hablamos, o sea, tengo clarísimo que el mismo Colsanitar le ha dicho a él que consigue un entrenador. Y él no quiere. Sí, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo porque lo conozco de primera fuente. Pero él no ha querido conseguir el entrenador, se la está jugando con su familia y esos son los resultados. Listo, él hará su ritmo, será respetable eso. Ya sabemos que eso no le va a funcionar como el que le puede funcionar en una lentitud impresionante, pero va perdiendo mucho dinero. Ha ganado solo 700 mil dólares en su carrera deportiva al día de hoy a los 25 años. Pero bueno, ese es su problema. Al menos no tiene ropa deportiva. A eso quería llegar, es que ese era el tema que quería tocar desde el fashion y el tenis rosa de Andrés. Lo vi con Joma. Excelente, ya era hora. Ya se ve diferente, ya otra presencia. Terminamos el capítulo de Daniel Galán, le deseamos lo mejor a Daniel Galán. Creo que regresará a Colombia, tendrá que estar más o menos unos tres semanas para afrontar la gira de Estados Unidos, porque vendrá después la gira de Estados Unidos. Cambiemos de tercio, de todas maneras bien porque Daniel Galán ganó su primer partido en Wimbledon, una presentación, nos ayudó. Correcto, ya clasifica Almendro, correcto. Eso es importante. Bueno, ahora vámonos para otro tema, cambiamos de tercio y nos vamos con María Camila Osorio que juega mañana y los doblistas que juegan mañana. María Camila Osorio que juega mañana y tenemos precisamente algo importante que hablar de ella. María Camila Osorio nos mandó unas informaciones y tenemos aquí unas declaraciones de María Camila Osorio de lo que ella hizo en cuanto dio después de su partido. Sería bueno escuchar esas declaraciones para que empecemos con eso, lo que concerniente al análisis que vamos a hacer de María Camila Osorio para el día de mañana y lo que ha hecho hasta ahora. La verdad estoy muy feliz y agradecida primeramente con Dios por este partido. Creo que fue un partido muy guerreado. Empecé 4-0 en el primero pero me supe mantener tranquila, con calma. Ella estaba haciendo muy bien los rallies desde el fondo. Yo estaba quedando un poco corta y me estaba atacando, me estaba jugando muy bien los paralelos. Pero creo que bueno, empecé a jugar un poco más profundo, a atacar un poco más con mi derecha, a variar un poco el juego con mis slides y me empecé a funcionar. Así que bueno, creo que poco a poco fui agarrando confianza y lo pude sacar adelante. Bueno, esto es especial para mí porque he trabajado y me he esforzado mucho para esto. Así que me alegra que poco a poco se están dando los resultados. Y bueno, ahora se viene un partido bien difícil contra una de las mejores del mundo pero voy a disfrutarlo al máximo, como siempre voy a dar lo mejor de mí. Y bueno, aguerrarla hasta el final. Creo que va a ser una muy bonita experiencia y bueno, voy a disfrutarlo al máximo. Gracias a todos por el apoyo. Gracias a Colsanitas, a Confanorte, al Ministerio del Deporte, al Comité Olimpio Colombiano y pues a todos los colombianos, a todas las personas que me apoyan y que están pendientes de mí y que me mandan toda su buena energía. Un abrazo para todos y seguimos. Chao. Diferencia, diferencia deportista. No, 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 y está hablando bien, ya está hablando bien. Le da las gracias a sus patrocinadores, ese tipo de cosas. Y hay algo que me gusta, siempre está con buena actitud. Y eso es bueno y eso es importante. La actitud es importante. Permítame, señores, vamos a darle la bienvenida al mejor tenista que Colombia ha tenido en toda su historia hasta hoy. Hombre o mujer, es mujer. Fabiola Zuluaga, gran persona, gran tenista. La conozco porque mi carrera profesional, al principio mi carrera profesional la seguí durante toda su carrera por Wimland, Dios Open, Rolanga Roa, Australia, todo ese tipo de cosas. Fabiola Zuluaga, ¿dónde está? Que no me la deja entrar don Gabriel, por favor. Don Gabriel, hágame el favor y me presenta a don Fabiola. Que me saquen a mí, pero dejen a Fabiola. Oiga. Doña Fabiola Zuluaga, amado. Tenemos hoy a la señora, a la dama del tenis colombiano. Tengo que decirle así, obvio, a la dama del tenis colombiano. Esta señorita, mire, será nuestra panelista invitada algunas veces, estará con nosotros como panelista invitada aquí en este programa de RSN Deportes. Entonces, todos son personas conocidas por doña Fabiola. Fabi, gracias por estar con nosotros de verdad. Y además de eso, pues, no tengo que decirlo. Sabes que te admiro muchísimo, un reconocimiento especial. Y bajo ese sentido, pues, uno no puede desconocer que tiene el mayor conocimiento del mundo para hacer el análisis de lo que está haciendo María Camila Zuluaga en el día de hoy. Fabiola, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Tenis Plus. Hola, un saludo especial a todos. Rico estar acá, verlos. Hace ratito que los veía por ahí. Y, bueno, un placer y mil gracias por la invitación. Bueno, tenemos que hablar de lo que... Bueno, primero que todo, escuchaste a María Camila Osorio, lo que dijo. ¿Qué piensas de esas palabras que dijo María Camila Osorio con respecto a lo que está pasando en Wimbledon? Bueno, ¿qué está pasando en Wimbledon con María Camila Osorio? Bueno, o sea, ¿cómo ves el proceso de María Camila hoy? ¿Cómo ves este año de ella? Desde Colsanitas hasta hoy se ha ganado. Ha subido del puesto 138, 140 del mundo al puesto 80 del mundo aproximadamente. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo la ves y cómo ves progresión, Fabiola? ¿Cómo ves el tema? Y si le ves herramientas a ella para continuar a meterse entre las mejores 50 del mundo. Bueno, pues yo lo que veo es que está haciendo el trabajo muy bien. Se demoró un poquito más mientras creyó de verdad en ese proceso y en ese trabajo con Ricardo Sánchez, quien conozco muy bien también y estuve tres años con él. Él le ha metido alma, vida y corazón a lo que cuando era un proyecto. O sea, se llegó en octubre del año antepasado al torneo de Cúcuta. Habló con los papás, se dedicó al 100% con María Camila. Y bueno, se demoraron un poquito ahí como encajadas las fichas, pero creo que la persistencia ahí de Ricardo en querer ponerla a trabajar bien, ella algunas veces con dudas, pero creo que ya entendió y se dio cuenta que tiene el talento para estar ahí metida. Ella tiene una ventaja que tiene un temperamento muy chévere para el tenis. No es tan tímida como yo, por ejemplo, entonces le dan las cosas como si tiene esa chispita ahí dentro de la cancha y fuera de la cancha también. Entonces creo que todo eso sumado al tenis, a la parte física, también creo que debe estar un poquito, pero le ha servido mucho y ha empezado a creer en ella y pues empezaron a venir todos los resultados y ojalá este sea el primer escaloncito de mil que tenga por delante. ¿Quién ha dicho que nuestra capitana de Fed Cup no es el locuaz? Mírenlo, mírenlo, locuaz que se ha vuelto nuestra capitana de Fed Cup. Siga Andrés, por favor. Fabiola, es un gusto, sabe cómo la admiro y bueno, me alegra verla después de tanto tiempo. Yo hace poco le hice una entrevista a María Camila y ella me dijo que en Bogotá, cuando ella ganó el torneo acá, tuvo tiempo de hablar con usted y con Obando. Luisa Obando. Luisa Obando. Ay, con Luisa Obando. Y que usted le dijo, créaselas, que usted va a ser una muy buena tenista. Y en ese momento ella dice que le cambió el chip y empezó a jugar más relajada, más tranquila, y que eso le ayudó a ella a creerse realmente el tenis que tenía y el talento que tenía. Que le dé el 10%. Es increíble que solamente con las palabras suyas, que ella le haya creído tanto a usted, y le crea tanto a usted, obviamente por todo su pasado, pero María Camila está muy agradecida con usted en ese aspecto, porque le hizo entender esta nueva etapa de su tenis. Pues miren, María Camila, yo les cuento aquí con Luisa Obando que estuvimos en Copa Federación, o la Billie Jean King Cup, que se llama ahora, en febrero del año 2020, antes de que iniciara todo el tema del COVID, María Camila llegó hecha un desastre, pero era una cosa que uno decía, Dios mío, o sea, quería jugar de la manera como ella no sabía jugar. Entonces empezó como ese, pues no trabajo, porque uno quiere aportar, y yo lo que siempre he querido, sin necesidad de, ustedes saben cómo soy yo, ni de hacerme ver, ni de hacerme, ¿no? Que me den elogios, aportarle. Porque siempre me pareció bueno que uno, pues habiendo tenido esa experiencia, poderle transmitir tantas cosas. Me favoreció que estuve dentro de la cancha y pude hablarle mucho tiempo, muchas veces. También hablarle al entrenador, de Ricardo, que estaba ahí ya con nosotros en esa semana. Y además, tuve la fortuna de acompañarla también unos días acá en Bogotá, antes del torneo, en cancha ya, mucho más intenso, digamos, fueron tres días que estuve ahí con ella. Y hablándole como de, no de jugadas, ni no me voy a meter en nada técnico, ni táctico, porque eso es trabajo de su entrenador, pero sí como cositas o tips que les puede dar uno por fuera. Y lo que más le decía yo era que jugara tranquila a su juego, no inventando y no queriendo jugar a los Serena Williams, sabiendo sus virtudes y sus debilidades, pues que aprovechar a las virtudes. Porque si queremos jugar todos los puntos como si fuéramos Serena Williams, pues no vamos a llegar ni al regional del club. Entonces, ahí empecé yo a hablarle y a decirle, y bueno, lo creyó. Creo que tanto decirle le entró ahí a la cabeza y bueno, gracias a Dios está teniendo todos estos buenos resultados y está disfrutando también, que es algo importantísimo. Felipe Villamizar. Fabiola, un placer saludarla nuevamente. Antes, Gavito, si quieres nos puede ir ilustrando acá, porque es que lo de María Camila es una cosa, es un fenómeno en Colombia. Hasta el capitán de la selección Colombia, que no está hoy en la Copa América, pues le puso un mensaje en Twitter que me pareció bastante simpático, porque María Camila se metió en el corazón de todos nosotros. Y quiero preguntarle, Fabiola, hemos visto varias facetas de María Camila. Uno, mandando en Bogotá, tuvo partidos en donde, obviamente por diferentes circunstancias, el ranking de las jugadoras, pero ella mandando los partidos. En estos partidos en Wimbledon y en Roland Garros, hemos visto a esa guerrera que le ha tocado remolcar, que le meten 6-0 el primer set y cualquiera se puede ir. Pero ese tipo de vivencias que hay dentro del tenis, en donde un día mandas y en el otro día te mandan, ¿cómo hace o cómo genera eso una estabilidad en la misma jugadora y la fortaleza que eso de verdad saca para que más adelante, cuando ella ya esté más arriba en el escalafón, pues comience ya a mandar normalmente, sabiendo que el tenis femenino es voluble, pues. Pues mira, yo creo que todo eso es gracias a esa garra que ella le pone. Nosotros hablamos con Ricardo y me dice, Fabi, es que ella se parece mucho a ti, hay que darle un masazo en la cabeza para sacarla de la cancha. Cada una, como digo, con su temperamento. Pero creo que esa es una gran arma que tiene ella, aparte pues del cambio de juego que está haciendo ahora, que está variando mucho. Pero también creo que es algo que hay que mirar el por qué, diría, un buen porcentaje de los partidos arranca perdiendo. No sé si le falta calentamiento, plantear mejor el partido, aunque no creo porque Ricardo, mejor dicho, le lee a uno el partido, o sea, es que se lo da a uno desmenuzado, uno no tiene que, sino pegar la derecha y el revés, casi que a donde él dice porque se lo entregan, lo lee muy bien. Entonces ese pedacito sí creo que habría que ponerle cuidado, pues porque de pronto todavía en este nivel aguanta a dar vuelta a partidos. Cuando ya esté un poquito más arriba, ya no va a ser tan fácil darle vuelta a esos marcadores. Entonces, pues sí, lo podrá hacer, pero ya no va a ser tan fácil como se ve ahora, digamos, porque igual no es fácil como lo está haciendo ahorita. Sí, no va a ser tan fácil más adelante, porque ya las jugadoras contrarias la van a empezar a leer, ya la van a entender, la van a saber cómo juega, y cada vez va a ser más difícil. Ya todos los entrenadores contrarios, de las jugadoras contrarias, la van a estudiar y van a decir, juéguenle así, juéguenle así, levante de la bola a la derecha, al revés, alguna cosa así por decir, o me equivoco, Fabiola. No, claro, eso empiezan a analizar uno mismo. Bueno, esta niñita que lleva cuatro meses en el circuito y nos está ganando a todas, nos está ya ganando WTA, entonces por allá dirá, yo llevo cinco años y no he podido ganar un torneo, empiezan todas a analizar, a mirar, a ir a ver los partidos, analizan hasta el físico, qué hacen, qué comen, cómo descansan. Bueno, eso ustedes saben que la rivalidad siempre está ahí, pero sí es importante que aproveche ahorita todas estas ventajas que tiene para que cuando llegue ya a estar un poquito más igualadas, pues estén en mejores condiciones y pueda pelear mejor contra todas ellas. José, por favor. Doña Fabiola, buenas noches, ¿cómo me lleva? Muy bien. Muy bien, José. Fabiola, ahorita usted se me iba adelantando lo que quería preguntarle, y de hecho van, digamos que son dos preguntas al estilo de los periodistas, que preguntamos dos en una para aprovechar el momento. La primera tiene que ver, usted se me adelantó un poco y es las cosas por mejorar, esas cosas por mejorar, ya usted se metía en el tema, pero mirando hoy, 19 años, tercera ronda de Wimbledon, en su primera salida, lleva cinco partidos ganados en una superficie en la que solamente jugamos fútbol. Primera ronda de Roland Garros, a los 19 años. Garra, título WTA, estrategias, las está armando. Golpes, variados. ¿Dónde la ve? ¿Hasta dónde puede llegar lo que ve hoy? Y entendiendo un poco el circuito, Fabiola. Bueno, ¿dónde la veo? Para responder la segunda, es que a mí eso, yo siempre he sido como tan prudente, como tan, toda mi vida he sido conservadora, y sigo siendo conservadora, entonces como que, yo prefiero decir, decir una, un número no tan alto para el caso de tener margen y poder ir más arriba, pero yo me atrevería a decir, no sé qué, 30, 20 fácilmente, yo creo que ella está haciendo las cosas muy bien, todos estos triunfos y todos estos grandes partidos que está jugando, pues creo que le cabe, le aportan más, está una temprana, y pues está aprovechando y absorbiendo todo eso que le está dando resultados, y me imagino que lo que no también. Y en cuanto a los temas de mejoras, yo tendría dos, indudablemente el saque, sabemos que Cami no es una jugadora alta, y debe trabajar, y ella creo que es consciente también que necesita trabajar su saque, ahora que estoy estudiando para ser entrenadora a nivel 3, he aprendido un montón y he visto un poco de cosas, entonces siento que las piernas las puedo utilizar un poquito más, para pegar más alta la pelota, aprovechando pues esa potencia y esa debilidad que es la poca altura, y la otra parte que creo importantísima para que Cami trabaje, es la parte física, sobre todo en mantenimiento y evitar las lesiones, Cami vive con dolores, esa pierna siempre le está molestando, entonces hay algo que hay que mirar en profundidad, debe haber algún músculo que no se esté trabajando, que no se está haciendo nada igual que nosotros, y puede haber de pronto debilidad en algún lado, y me gustaría ver lo que como decían ahora ustedes con Galán, hacer una inmediocita para un buen preparador físico, para un buen grupo de trabajo, para que la pueda llevar por largo rato, no queremos que sea María Camila dos años, sino que se ha llevado María Camila por muchos años. Fabiola, y esa parte... Perfecto. Esa parte física... Ah, perdón, 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 perdón. No, no, que qué bueno que nos escuchó Fabiola lo dijo también, que creo que no estamos locos, con esto hay que invertirle el tema. Exacto, sí, sí, con Galán también creo lo mismo, ya me salió un poquito, pero sí es importante ya un entrenador con un poquito más de experiencia, y que sepa llevarlo por ese mundo, porque ellos no han estado todavía, y que les pueda dar ese, o cambiar ese chico, para dar un chico más importante. Fernando Neira hablaba ahora de que María Camila Zuluaga tiene 19 años. Hágame el favor, Gabriel, muéstrame unas cositas que tenemos aquí para mostrarle a doña Fabiola Zuluaga. Por favor, vamos mostrándola mientras vamos hablando, si es tan amable, porque pues todos hemos sido jóvenes, en algún momento ha terminado, y todos tuvimos 19 años, en algún momento ha terminado también. Por favor, don Gabriel, si es tan amable, vaya mostrándome lo que le planteé, porque hay cosas que uno tiene que recordar. No, esa no es, esa no es, por favor, ahora sí, miremos lo que tiene por aquí. ¿Usted se acuerda de esto, señorita? Uy, no, esa foto era la que necesitaba hoy para el TVT en Wimbledon. ¿Usted sabe cuántos años tenía usted allí, doña Fabiola Zuluaga? ¿Cuántos tendría? ¿20? 20 años tenía en ese momento. Mire, yo tenía hasta pelo en esa época. Estamos hablando ya de hace muchos, muchos años, doña Fabiola Zuluaga. Tampoco tantos, tampoco tantos. No, pero eso sí, eso tenemos casi 20 años tiene esa entrevista. Y aquí estábamos ya en el abierto de Estados Unidos. Con esto quiero mostrar que Fabiola también tuvo, en esa juventud también estaba mostrando lo que era. Desafortunadamente Fabiola en esa época quería mostrar esto, porque mire, estamos con ese celular, o con ese celular, pero no habían las redes sociales que habían hoy. Si hubieran habido las redes sociales que existen hoy, Fabiola habría sido también un fenómeno muy importante en ese sentido. Esto es algo que quería plantear y que quería mostrarle a Fabiola. ¿Cómo? Sin redes sociales lo fue. Sí, claro. Es más, porque sigue siendo la mejor tenista que hemos tenido en la historia. Y no solamente eso, está haciendo otra cosa muy importante hoy que se está capacitando. Ella se va ahora para Europa, para España, y va a hacer el curso 3 de la ITF, porque como capitana de Billie Jean King, ahora como entrenador, como parte de la Federación Colombiana de Tenis también, hizo los cursos. O sea, hizo algo que tiene que hacer, que me parece muy bien hecho. Es decir, no solamente un ex tenista, hay que capacitarse también para poder ser entrenador. Pero bueno, antes de seguir con Fabiola para hacer una segunda ronda de todos, una segunda ronda en ese sentido, me gustaría escuchar las palabras que planteó Ricardo Sánchez en el partido, cuando terminó el partido de María Camila Osorio, para que hagamos análisis sobre eso, Fabiola, por favor, sobre ese que está planteando Ricardo Sánchez, y lo que dijo Ricardo Sánchez. Hablemos entonces, mostremos ese video de Ricardo Sánchez que nos envió hoy, nos envía hoy eso, Ricardo Sánchez. Te mando saludos a Tenis Plus. Vamos a ver, estamos aquí en Londres, y uno de los éxitos de Camila, pues el primero fue recuperarla de la lesión del cuádrices, y bueno, pues el éxito es que viene trabajando 19 meses muy fuerte, y más que nada, pues una cosa que tiene ella, que Dios se la ha dado, y que nadie se la puede enseñar, que es una guerrera, y compite hasta la última pelota. Ha mejorado mucho la derecha, el revés cortado, el saque, y sobre todo el sistema de tenis que tiene, y nada, pues eso ha sido el proceso y el camino de los éxitos de Camila. Fabiola, ¿qué piensas de eso que acaba de decir Ricardo Sánchez? No, totalmente de acuerdo, soy testigo de que Ricardo cambió Benidorm, un vividero espectacular en España, por puta, que también es un vividero espectacular, pero sin playa, pero sin playa, pero sin playa. O sea, ella tiene una inferencia, y quedó allá guardado en pandemia, no le importó, se quedó allá, duró por lo menos un año sin ir a España, y sé todo lo que ha hecho por ella, también Camila, todo lo que ha aprovechado a Ricardo, ha sabido cogerle todas esas enseñanzas, que tiene Ricardo, y bien, estoy totalmente de acuerdo con él, él ha mejorado muchísimo, pero lo que más es la forma de jugar, lo que les decía en febrero, era un brazo loco, todo lo que venía le pegaba, y hoy en día, pues está jugando armadita, con paciencia, cuando tiene que defender, defiende, cuando ataca, ataca, tiene ese slide que le funciona, pues funciona tanto en Wimbledon, y también lo que dice Ricardo, y lo que dije ahora, ella no da un punto por perdido, lucha hasta el final, y se hace sacar arrastrada de la cancha. Escuchemos la segunda declaración de Ricardo Sánchez, para hacer el análisis, y ir a la ronda de todos nosotros otra vez, por favor, miremos la segunda declaración que tiene Ricardo Sánchez con nosotros, Camila está bien, ha jugado muchos partidos, esta semana ha jugado como cinco partidos ya, tres de cual y dos de cuadro final, y es lo que nos hacía falta, porque llevamos sin jugar en hierba, y hierba es un proceso que necesita una adaptación, de hecho no hemos podido entrenar, mucho por su lesión, y bueno, pues ya ves que anticipas que viene a hacer una gira buenísima, y final de Roland Garros aquí ha perdido en hierba en primera ronda, el partido de mañana, pues va a ser un partido muy bonito, y yo creo que va a ser un partido, lo que digo yo, fijarse en la amarilla, que es la pelota, y jugar, y bueno, pues hacer lo mejor posible, como viene haciéndolo, no hay que mirar ni rival, ni pista, ni nada, la amarilla, y nada, ella está bien, está relajada, ha sido un día de descanso, y yo creo que mañana se levantará, si Dios quiere, con buena energía, vale, buenas noches, viva Colombia. Bueno, aquí dice dos cosas, dos cosas, pero hay que agradecerle a Ricardo Sánchez, este tema, y aquí dice dos cosas que me llamaron la atención, uno, que María Camila está lesionada, y está lesionada no solamente de su pierna, sino que está lesionada de la espalda, entonces la espalda, hoy no entrenó, hoy no tocó la pelota, no tocó la pelota hoy, ¿qué tanto complica eso, Fabiola, para su partido de mañana? La verdad no creo que, bueno, la lesión sí, porque creo que es de espalda, y no sé si ustedes saben, pero jugar en pasto, tiene que estar uno mucho tiempo, o la mayoría del tiempo agachada, eso pues hace tensionar más la espalda, uno no está acostumbrado a jugar ahí, está uno más tensionado por el tema de la superficie, que no está uno tan cómodo como en otras canchas, entonces pues debe ser supongo que una contractura o algo así, o cansancio también acumulado de varios, muchos partidos que viene jugando, y por eso es que les digo que creo que debe tener un buen equipo ahí que le ayude a fortalecer, a mantener su cuerpo sano para evitar lesiones, y pues a medida que va jugando partidos y va subiendo el nivel, pues va a jugar más partidos y cada vez van a ser más exigentes, entonces necesita estar cada vez en mejores condiciones. José Fernando Negri, empecemos. Mire que ayer, espero que el sonido esté mejorando, mire que ayer cuando le mandé una pregunta a María Camila, le decía, si a usted le hubieran dicho empezando el año que iba a estar en tercera ronda de Wimbledon, seguramente en el campo central o en el segundo más importante, ¿usted lo creería? No, no me lo imaginaba, no se imaginaba eso, tampoco se imaginaba el ritmo de competencia que iba a tener, la intensidad y en el nivel que iba a estar. No estaba preparada, no solamente eso, sino también en lo deportivo y en lo físico. Yo creo que el físico tenía que estar listo y creo que no estaba listo para este nivel. Eso es una enseñanza y algo que de pronto también podíamos sumar, Fabiola, a lo que usted decía que hay que mejorar. Preparar el cuerpo para esa alta competencia. No lo pensaba, creo yo. ¿Quién lo dijo? Exacto. Estar preparado para esa alta competencia, que lo decía ahorita Fabiola, pues debe ser algo para aprender ahora. Yo creo que las ganas que tiene que jugar Fabiola, y mi pregunta va a esto, las ganas de jugar, es que no jugar en el campo central, del Only Land Club, en el mítico, contra la 4 del mundo, pues yo creo que le va a hacer cuidar los dolores. No va a jugar en el campo 1. Va a jugar en el campo 2. Campo 2, igual. Es decir, en el campo 2, yo no lo conozco completamente, pero en el campo 2, me imagino que va a haber una buena cantidad de gente. Y al frente la número 4 del mundo. Fabiola, los dolores desaparecen en ese momento, la adrenalina es tan grande que uno dice, a muerte, yo me juego esto lo que sea, como sea. Depende, depende que es tan grave sea la lesión, o que es tan suave. Si es una contractura, de pronto sí, se le olvida a uno con toda esa emoción, y con todos esos nervios, porque seguro también va a tener muchos nervios, de estar por primera vez, pues en una, enfrentando una top 10, en semejante torneo, en semejante cancha, yo me acuerdo, uno en la primera vez entra mirando así, como a todos lados, como un niñito, conociendo, no sé, cuando llega a Disney, por ejemplo, sí. Entonces, pero creo que va a ser una bonita oportunidad para ella, lo que les digo, su temperamento y edad para, para entrar y, y rápidamente sacar esos nervios, creo yo. Y creo que lo más importante es que está, ella y Ricardo pensando en que hay que, entrar a disfrutar, lo que siempre decía yo, la que tiene que ganar es ella, ella es la que tiene la presión de ganar, porque ella es la que tiene mejor ranking y es la siembra número dos del torneo, así que Cami que entre a, a disfrutarlo y a tratar de, de hacer su mejor tenis y pues, si puede olvidarse de los dolores y que no, no le aparezcan por ahí, pues muchísimo mejor. Felipe Villamizar, por favor. Eh, Fabiola, dos preguntas. Me castigaron. Dos preguntas. A ver, es que va al contrario, fue al contrario otra vez. Claro, hay que variarte, hay que darle ritmo al programa. Hay que darle ritmo. Ok, yo también tengo, porque yo no quiero. No, dos preguntas. Uno, Fabiola, ¿cuál es el, el, el golpe que más disfruta de, de todo ese paquete que hoy en día tiene María Camila? Porque si lo digo yo, el drop me parece maravilloso, y me parece que además a los rivales dicen, o sea, apenas entra uno como rival dicen, no puedo creerlo. Y, y la otra es, ¿cómo se maneja ese tema del estrés que le genera fatiga muscular a, a un jugador profesional? ¿Cómo se maneja eso desde, desde la parte atlética? Bueno, del, del golpe, es, me estoy de acuerdo, me encanta el drop, además porque lo esconde muy bien, puede estar en cualquier momento, o sea, puede estar en un rally de palo a palo bien, y que te sea con drop, y queda uno ahí, eh, como paralizado, porque nunca se lo esperaba, y eso, eso es porque tiene mano, y porque tiene mucho talento, y, y como ha trabajado tanto sus redes con Slice, pues, le, le facilita ese, ese tema. El otro, lo del estrés, eh, eso es con, con ficios, con masajes, con tina de, de, con esas típicas de hielo, relajación, que me hace ya nací, relajación, eh, distracciones, eh, cuando uno está obviamente en partido, pero pensar en otra cosa, que no sea, que no sea el partido, ella tiene la ventaja de viajar siempre acompañada con el papá, o la mamá, o el hermano, pues, eso le da como para, para pensar en otras cosas por un rato, entonces, como que relaja un poquito el cuerpo y la mente, y no, no está todo el tiempo metida en, en, en el tema de la competición, pero básicamente me inclino yo por, por un buen fisio, y, y masaje para, para estar manteniendo, si usted mira hoy en día, no sé qué porcentaje, pero muy alto, eh, en los equipos, casi siempre va un fisio. Así es. Andrés Botero, ahora sí, Andrés, por favor, despáchese. Fabiola, nos dijo que estaba haciendo curso, que estaba, que se va para España a terminar, o a hacer otro curso, hijos grandes, esposo fiel, va a empezar a, a, ah, porque se ríe, o, o piensa, o piensa, o piensa hacer tu, como dice, eso está clarísimo, esposo fiel, por eso, le gustaría dedicarse un tiempo a viajar con alguien a disfrutar ese otro 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 punto de la barrera o el otro lado la barrera no no como digamos del equipo de colombia sino entrenadora y una jugadora me gusta no sea me llama la atención el tema pero no de tiempo completo por lo mismo que no monté una academia porque me parecía terrible otra vez estar de sola sola en la cancha todo el año pero si me ilusiona estar con alguien y pues ahora teniendo a cami ahí en el circuito me parecería muy emocionante además como volver volver al circuito de esa manera y como les decía ahora pues aportando desde lo que yo yo viví no uno como como dicen uno no puede decir que no nunca porque no sabe las vueltas que a la vida hace muchos años ya que por ni por nada el mundo lo cumplí por como por siete ocho años y espero es que eso se lleva en la sangre así no haya sido mi pasión mi gran pasión y mi vida entera pero si me dejó mucho y son muchas experiencias bonitas y pues como que bonito transmitirlas y poder compartir con alguien y pues imagínense me encantaría con María Camila de Cúcuta que nos llevamos bien con Ricardo que me puede enseñar también porque yo estoy en proceso de aprendizaje no no todo es buen jugador necesariamente y buen entrenador y yo necesito aprender para poder compartir y aplicar pues todas esas cosas en cancha ahí está la chiva no hay que terminar hay que hay que hay que no vamos a cansar más a Fabiola Zuluaga le vamos a agradecer porque estaremos hablando Fabiola estamos los lunes y los jueves siempre te llamaremos de vez en cuando para acá esta es tu casa te lo dije y lo sabes porque te llamé antes de empezar el programa esta es tu casa de aquí en adelante pero mire o sea que si Julián se quede con lo que está haciendo tenemos una mejor comunicadora que Julián aquí le habla maravilla estoy gratamente sorprendido no solamente está entrenando tenis sino esto pero yo tengo solamente la última pregunta Fabiola o sea la última pregunta no el último análisis de pronto para eso a mí me preocupa lo que está pasando con Camila Camila Osorio en su éxito que está teniendo tan rápido está ganando muchos puntos está subiendo muy rápido en el circuito y esos puntos los va a tener que defender el próximo año o sea el próximo año es un año muy difícil para Mara Camila Osorio que ella todavía no ha vivido esa experiencia de saber qué es defender tantos puntos en un año y a ese nivel Fabiola qué tan complicado es eso pues es difícil son son momentos digamos tensionantes que tiene que uno aprender a manejarlos como les digo pues María Camila tiene tiene es muy fuerte mentalmente pero también lo que dice Jan es cierto ella todavía no ha vivido eso de tener que defender un campeonato el otro año cuando llegue a ojalá final de Wimbledon o que defienda final de Wimbledon entonces eso es de trabajo y de experiencia algo que eso no se da sino con con muchos partidos hay muchas vivencias dentro de la cancha y no no hay otra manera bueno y hoy en día que se trabaja tanto con la parte psicológica pues de pronto algún algún buen psicólogo que le pueda aportar y darle como como tips para que maneje ese estrés y esa ansiedad que produce el defender esos puntos cada año tras año José vamos a despedir a Fabiola rapidito no Fabiola hay gente que tiene estrella hay gente que que la tiene per se creo que María Camila la tiene claro hay que ayudarle no pero yo no sé si usted diagrama bien una temporada puede tener también la tranquilidad de que puede recuperar lo que pronto no recupere lo que no juegue este año porque es que ya puede pronto no jugar más adelante si en Estados Unidos no jugar todos los torneos en unos cuantos y si arma bien su campeonato puede mantenerse también manejar eso le quería preguntar una sola última cosita yo creo que aquí los que teníamos 19 años menos Fabiola estamos empezando a entender un poquito la vida María Camila la está empezando a vivir y si ustedes veían ahorita esa celebración es la celebración de la niña chiquita que le permitieron ver a a a a a a Miki si la celebración de la que salta la raqueta como niña chiquita mire eso esa sensación a los 19 años en el tenis es normal yo creo que sí yo creo que sí eso cada partido de esos para uno es como una final y más en un gran slam ustedes saben que que un gran slam es como el los olímpicos nuestros y tenemos cada cuatro a cada cuatro perdón cuatro de veces al año esa oportunidad de jugarlo y yo creo que es una no me parece rara la celebración yo celebré mucho en en australia y estaba en tercera ronda o en cuarta y se celebraba como el semifinal de australia semifinal de australia a lo que me refiero si es normal que a los 19 no lo que digo es que si es normal que a los 19 creo que había ganado tercera ronda y yo sentía que me había ganado australia imagínense y ya tenía 24 25 años no es normal que a los 19 no es normal que a los 19 se estén esas por eso digo por eso esa celebración porque la celebración de una de una niña que está saliendo de la adolescencia apenas exacto es la celebración de una niña es correcto y ella es así ella es extrovertida ella baila ella brinca ella grita lo que le nace le salió en ese momento sí pero no todas pero no todas son así igual a fabiola algunas que no fueron así pero bueno pero recuerdan la final de australia 2017 masculina cuando vuelve el pedal peder nadal y creo que van a mirar el punto de peder y peder comienza a saltar así sí claro y ya se había ganado señores les quiero recordar que maría camila termina wimbledon cuando lo termine ojalá sea en la final y se devuelve para colombia inmediatamente no va a seguir más allá descansará una semana sin tenis otra semana después estará yéndose empezará a trabajar una semana después en cúcuta ricardo sánchez se irá a españa también una semana después volverá ricardo sánchez a trabajar con ella en cúcuta y empezarán a trabajar ya tres semanas antes de empezar el abierto de los estados unidos estarán en san jose estarán en en cincinnati y estarán en toronto y después irán al abierto de los estados unidos así sin más o menos un mes de reposo que creo que le vendría muy bien para lo que está pasando no importa cuando termine ahí están los dos fabiola zuluaga gracias por estar con nosotros muchas muchas gracias de verdad espero no haber espera creo que pasamos bastante bien en este momento hablamos solamente de análisis de tenis que es lo que tenemos que es lo que nos interesa opinar acerca de tenis darle una claridad a nuestros seguidores más o menos para que entiendan qué es lo que está pasando y de verdad fabiola gracias por estar con nosotros y esperemos que estés con nosotros un poco más veces durante todo el transcurso del año un saludo muy especial no 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 muchísimas gracias a ustedes muy agradable el rato siempre hablar de tenis es chévere y además con ustedes que están en ese mundo hace mucho tiempo más más tiempo que yo sí eso sí es verdad eso sí es verdad chao saludos se nos se nos olvidó hablar con en su momento con fabiola el tema del partido de mañana es decir que bueno ya sabemos no no están las mejores condiciones ya lo dijo ya lo dijo la emoción de estar al frente de una de las top 5 en una cancha principal con todo ese público pues emociona y vamos a ver lo que yo les decía sobre el papel maría camila va a caer derrotada terriblemente sobre el papel pero ya ella nos tiene acostumbrados a otras cosas donde se ve pero pero por ejemplo esa valenca es una buena hora que se basa mucho en el saque es un fortaleza es el saque pero sabe que yo creo que una de sus debilidades es algo que tiene maria camila es que ya no tiene tanto plan b y comienza a obligar y tiene muchos errores no forzados se pueden mirar en las mismas estadísticas que tiene esta jugadora en la wta pero obviamente como usted lo dice ella es la favorita sin ninguna duda pero también tiene sus cositas que pueden jugar a favor de maria camila si felipe pero y lo que decía ya nace el programa pasado por eso están en el cuarto puesto se me entiende o sea no he regalado no he regalado que esté ahí es una jugadora muy buena además hay una diferencia de estatura terrible porque mientras camila mide unos 62 esta mide unos 85 y entonces la fortaleza del saque sí exacto la fortaleza del saque entonces y es una jugadora demasiado potente juego o sea tiene una derecha y tiran los palazos que uno dice perdón la expresión pero en los palazos de otro mundo tres pero es que va a ser muy difícil y de todas maneras de todas maneras de camila es ganancia total ay se volvió conformista andrés botero qué interesante ese tema quiero grabar este pedacito lo vamos a grabar gabriel por favor gráeme este pedacito ya lo que hizo está suficiente bueno aquí no es verdad no es verdad no 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 yo no le estoy diciendo que no yo no estoy peleando con usted en la final pasando por encima de estas jugadoras es algo mágico o sea no 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 usted dijo que usted dijo que ya lo que hizo hasta hoy está suficientemente bien bueno está bien no hay ningún problema llega de cual y ha ganado cinco partidos yo no digo que no pero es que esas palabras en su boca suenan diferentes señor andrés botero pero no importa pero eso está bien ahora se nos olvida una cosa este año se nos olvida una cosa mañana también juega cabal y fará para terminar para terminar mañana también juega cabal y fará juegan primera ronda eh juegan con una pareja no tan complicada afortunadamente en su primera ronda no no armada 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 en el torneo sí deberían ganar deberían ganar en el papel y por experiencia y por el ranking deberían ganar su partido mañana y defienden el título no así es eh a qué hora son los partidos mañana andrés y felipe juega a las cinco cabal para a la partir de las seis y media juega a María Camila ok señores hay que agradecerles a ustedes amigos a todos los panelistas que estuvieron ya se nos fue José Fernando Neira creo que tuvimos un programa muy interesante muy ilustrativo hoy un programa bastante José no superó mi chiva y a ustedes amigos seguidores recuerden estamos todos los lunes y jueves la próxima semana estaremos martes y jueves porque el lunes es festivo entonces haremos martes y jueves la próxima semana a las siete en punto de la noche aquí en super trending rcn si superó aquí llegó estamos despidiendo pero alcanzó a llegar el señor José Fernando Neira martes la próxima semana martes y jueves siete en punto de la noche y esperemos que sí porque no vamos a hablar más de Wimbledon hoy de los otros partidos de las otras personas porque el próximo lunes el próximo martes todavía estamos en Wimbledon y podemos hablar ya de la parte internacional sin ningún inconveniente creo que el programa de hoy ha sido bastante interesante para todos los que hemos estado muchas gracias a ustedes amigos seguidores recuerden que pueden meterse a super trending rcn y pueden meterse también a youtube todos los martes y jueves y señor Felipe Villavizar un mensaje a Esperanza Rodríguez que ha estado activa toda la noche escribiéndonos y el programa pasado también entonces un saludo para ella y ojalá siga conectada y siga compartiéndole el link a todas las personas que que estén ahí gustosas de saber de tenis a todas las gracias por seguir hasta luego señores gracias por estar a todos gracias y nos vemos el próximo martes a las 7 en punto gracias gracias de nuevo por la invitación